Es un cuy grande, 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 grande. Los cuyes gigantes de Marcia Reyes sobrepasan los 49 centímetros desde la cola hasta la punta de la nariz y llegan a pesar más de 7 libras. Bueno, nariz. 40 y... 49. 49. Aquí está. 50. ¡Casi 50! ¡Qué barbaridad! Se trata de una variedad mejorada naturalmente. Al sur de Ambato, en el populoso sector de Huachi Grande, una familia logró reproducir cuyes gigantes. Es la granja de Marcia Reyes. Más o menos a unos 6, 7 minutos del centro de Pizaleo es donde encontramos este refugio para crear cuyes. Cuyes realmente gigantes de este porte. Cuyes realmente grandes, oiga. Aquí, Marcia y su esposo han dedicado 20 años de su vida a criar algo realmente único. Cuyes gigantes. Pero los cuyes gigantes salen de aquí, de este criadero de Doña Marcia y Don Juan, justamente de la finca Don Juan, aquí. Comenzaron con cuyes comunes y corrientes de la variedad peruana y andina, pero su visión trascendía a lo convencional. Así que, con mucho trabajo duro y paciencia, lograron criar cuyes que sobrepasan todas las expectativas. Cabezoncito y henchito. Suficiente para saber que es buen cuyo. ¡Qué bien, oiga! ¿Cómo se logró esta variedad? Se tuvo que adecuar todo. Cultivos, tratamiento de abono orgánico, espacios de capacitación e incluso técnicas de riego, recolección de agua y lombricultura. En el cuyero se aprecian algo más de 300 cuyes. Están los padrotes que harán del cuyero más grande. Las cosas van así. Desde hace 10 años que yo me acuerdo que vine por acá, continúa la tendencia de tener cuyes grandes. En otra poza están las familias con los pequeños, recién llegados al mundo, pero con grandes expectativas de futuro. ¿Y allí están tomando su lechecita? Sí, están. Alimentándose, claro. ¡Qué bonito momento! Espérate, espérate. ¡Eso! ¿Se ven? Esa es la forma de tratar a los cuyes. No que los cuyes les sueltas nomás. Esta está preñadita, entonces hay que tratarla como tal. Los llamados maltones que irán de acuerdo a su peso y porte a cualquiera de las más de 20 pozas adecuadas para la cría y sostenibilidad de la granja. Doña Marcia se siente orgullosa de haber logrado esta variedad de cuy gigante. Lo hizo con su esposo a base de esfuerzo, paciencia y dedicación. Así que hemos vuelto más o menos a los 8 o 10 años y a dejarles muy claro cómo es que este emprendimiento sobre todo ha ido marcando su pauta. El cariño por documentar esta variedad de cuyes nos trajo de vuelta a Huachi Grande. Como muestra de nuestra visita y de colegas periodistas, crearon una pared de recuerdos y nos enorgullece estar aquí primeros en la fila. Claro, y arriba estamos nosotros, vean. Ahí estoy. Ahí estoy. Dutti de Ecuador. Para Marcia Reyes, el orgullo no radica solo en el logro de criar cuyes excepcionales, sino en el legado de sostenibilidad y respeto por la naturaleza que construye cada día en su granja. Señora Marcia, nuevamente nos sorprende usted con este tremendo. Pero este es el veterano, el veterano del cuyero. En este rincón de la campiña ecuatoriana, los cuyes gigantes son más que simples animales. Son un símbolo de la capacidad humana para innovar y preservar, en armonía con el entorno que los rodea.